Diversos que se utilizan Vamos a empezar con los sistemas de archivos tipo Windows El primero que tenemos que realizar es FAT Si bien no ha sido creado para Windows Ha sido creado para BOS FAT ha ido evolucionando de alguna manera Dependiendo del tamaño de las entradas de la tabla FAT es una tabla de lo que necesitan de archivos Entonces existe FAT12 Si es que manejábamos los bits como FAT FAT16 o FAT32 Últimamente ya que la limitación de FAT32 Es decir, 2 a la 32 nos daría 4 GB La limitación del tamaño de archivos No podíamos copiar archivos más grandes que sean 4 GB Entonces se crea una pequeña extensión Si quieren, a FAT32 Se llama XFAT Y esta nos permite almacenar archivos mucho más grandes Entonces todo con FAT que se utiliza Que viene por defecto con FAT32 Debería formatearse Si quieren continuar con FAT después de esta explicación de lo que se diría Si quieren continuar con FAT Por lo menos deberían formatearlo con XFAT ¿Está bien? La tabla FAT se guarda en la parte superior del volumen En las primeras partes Y se guarda doble copia En el disco duro la primera parte es el registro de rank Que se llama Master Boot Recode Registro Maestro de Rank Y es donde está, por ejemplo, de qué partición va a arrancar algún tipo de sistema operativo Puede haber un menú que nos diga que va a arrancar de la partición 1 que es Windows O de la partición 2 que es Minux O de la partición 3, etcétera, etcétera Se puede manejar ahí Ese es el registro de rank Y luego en el registro de rank tenemos las copias de FAT FAT1 y FAT2 Porque eso tiene copias Únicamente por seguridad Porque muchos virus Los primeros virus de la época Cuando ya hubiese empezado a trabajar Aceptaron directamente la copia de FAT De tal manera que si se arruina la tabla FAT No tenemos entrada a ningún archivo Es por analogía Si no conocemos de memoria los teléfonos de Conteco De nadie Y para llamar necesitamos la guía Y se nos pierde la guía Así que podemos tener los teléfonos de todo el mundo instalados Pero nadie se comunica con él Esa es la idea de las tablas FAT Ok Luego tenemos Después de las dos tablas FAT La copia y la primaria Tenemos el área de directorio de los datos La primera parte se guarda en el área de directorio Es decir, el registro del directorio Y luego aparecen todos los datos Fíjense que la FAT1 y la FAT2 No son otra cosa que el camino a seguir Para los de construir un archivo Si ustedes recuerdan FAT funciona de esa manera Aquí empieza un archivo Y luego continúa aquí Y luego va allá Hasta que finaliza Esas son las tablas FAT Y el directorio es El nombre del archivo Más el clúster Por lo que por donde empiezan Y donde empiezan los datos Aquí estamos invitando justamente esto Un elemento importante que hemos visto en la clase anterior Tiene que ver con la unidad mínima de asignación ¿De qué tamaño va a ser la cuadrícula que damos en el discurso? ¿Se acuerdan? FAT, MPS y todos los sistemas de archivos Nos responden con un número que estadísticamente para ellos es el adecuado De tal manera que nosotros no tenemos que rompernos la cabeza Colocando un tamaño más grande O un tamaño más pequeño Y ver su incidencia Si por ejemplo Tenemos un disco de 256 MB a 511 Pequeño Se puede manejar dos sectores por clúster Si ustedes recuerdan Cada sector tiene 512 bytes Nos pondríamos un K Si el disco es de 512 en 1 GB 8 sectores por clúster 4K Y esto va hasta un tamaño de 8 GB Entonces Un disco de 9 GB a 8 GB Por defecto cuando formatemos con FAT Nos va a dar 4K 4.026 Si el disco va de 8 GB a 26 GB Estamos hablando de términos de PlumLight No tanto en discos duros Ahora Nos daría 16 sectores por clúster 8K 8192 bytes 716 GB a 32 Tenemos 32 sectores por clúster En 6K Y tenemos 32 GB a 2 TB Lo máximo que soporta este tipo de sistema de archivos Tenemos 62 sectores por clúster En 32K ¿Qué implica? Si guardamos un archivo de 1 byte En este disco pequeño O lo guardamos en este disco grande ¿Cuál es la diferencia? De un archivo de 1 byte Vamos con la diferencia En el primero va a ser más lento Pero se va a almacenar más Va a ocupar menos espacio Y en el segundo va a ser más rápido Pero se va a perder más espacio Bueno, en todo caso La velocidad no incidiría Porque es un archivo de 1 byte Entonces se guardaría En un sector En un clúster De 1 K Nuestro archivo de 1 byte Nuestro archivo de 1 byte Ocuparía 1024 bytes Y en este disco de 2 TB Ocuparía 32K Nuestro archivo de 1 byte Estaríamos desperdiciando espacio Nada más ¿Está claro? No incidiría en la velocidad en este caso Porque nuestro archivo es pequeño ¿Cómo funciona El sistema de archivos? FAT Cuando vamos a grabar un archivo En un directorio Lo primero que hace Estamos hablando de que ustedes han colocado un pendrive Y quieren guardar un archivo ¿Está bien? Porque dudo mucho que a esta altura Alguien tenga un disco duro formateado con FAT Si es Windows debe estar con MTFS Entonces vamos a suponer que esos pendrives están con FAT Cuando se quiere guardar un archivo En un directorio Lo primero que hace el sistema de archivos Es fijarse cuál es el primer clúster disponible Si ustedes recuerdan Tenemos un mapa de bits Entonces vemos si está libre o está ocupado Y encontramos el primero Generamos una entrada en el directorio Una tabla de directorio Y le ponemos el nombre del archivo Y luego de determinar el tamaño Vamos a determinar Vamos a saber Si vamos a usar un solo clúster o varios Si el archivo es de un byte Usaremos un clúster Porque sabemos que Lo mínimo que tenemos son 500 bytes Si el archivo pesa mucho más Entonces determinaremos cuántos clústers vamos a usar Si obviamente solamente ocupa un solo clúster Entonces ese número Vamos a asignarle EOF Final de archivo O NULL NIL Menos 1 O sea depende de la bibliografía Que elemento se utilice Para decir final de archivo Significa que vamos a usar un solo clúster Si el archivo Tuviese Un tamaño mayor Y va a ocupar más clústers Lo primero que hacemos es En el clúster inicial Ponemos El nombre del archivo Y donde empezamos Y luego buscamos Otro clúster Obviamente De preferencia que sea Contigo Si no Buscamos uno libre Y ese número De esa posición Nueva Vamos a indicarla Al primer clúster De tal forma que Nos apunte al siguiente Nos apunte al siguiente Y así vamos haciendo esto Hasta que Terminemos Con el tamaño De nuestro archivo En el directorio En la primera tabla Tenemos que almacenar Principalmente El nombre del archivo La mala noticia De FAT Es que como ha sido creada Como para DOS Tiene máximo Una extensión De 8 bytes Para su nombre Y 3 para la extensión Entonces puede ser Archivo.txt O Un nombre De un directorio Y en los 3 bytes De la extensión Podría aparecer Tío ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué pasa si yo he creado Un archivo Con un nombre muy largo De 895 caracteres? Entonces FAT Ha tenido que adaptarse Principalmente Hasta a partir De Windows 95 Nos vamos a tener Que adaptarse Y se ha empezado A ver De qué forma Se puede parchar FAT Para que acepten Nombres largos Pero como El cambio Involucraba Demasiado O Demasiado 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 cambio A la estructura Se ha mantenido La estructura básica Y lo que se ha hecho Es ponerle Un adicional Un añadido Un parche Y este parche No es el de los más óptimos Entonces Cuando tenemos Un Una entrada En nombre largo Se llama MFL Vamos a Truncar El nombre Real El nombre Largo Lo vamos a truncar A 8 caracteres Y vamos a guardar En otras entradas Todo el nombre largo Entonces En lugar Vamos a suponer Que mi nombre largo Ocupa 255 caracteres Puedo dividir 255 entre 8 Y eso es lo que tengo Esa es la cantidad De entradas Que tengo Para manejar Mi nombre largo Aquí damos un ejemplo Aquí arriba Estaríamos mostrando Como Las entradas De nuestro Directorio Aquí está el nombre File1.txt Y empieza en el 2 File2.txt Empieza en el 5 File3.txt Empieza en el 7 Estas son las tres entradas Para mi Tabla de directorios Pero aquí abajo Está mi tabla FAT Mi tabla FAT Me dice Que la 2 Me apunta a la 3 La 3 Me apunta a la 4 La 4 Me apunta A End of file Final de archivo Todos contiguos No necesariamente El archivo 2 De directorio Me apunta al 5 El 5 Mi tabla FAT Me apunta al 6 El 6 Mi tabla FAT Me apunta al 8 Y el 8 Me dice End of file Final de archivo El archivo 3 Me apunta al 7 Y el 7 Dice End of file Significa que un solo cluster Es suficiente Para manejar Mi archivo Ahí tengo Tres ejemplos De Cómo se guarda La información En FAT Pero estamos viendo Un nombre muy pequeñito De archivo ¿Está bien? Junto con esto Se guardan En la tabla De directorio La identificación La fecha De creación El cluster De inicio Este El tamaño Del archivo Y los atributos Que nos hemos visto ¿Qué pasa Cuando el nombre Es largo? Ahí estamos En los inconvenientes Fíjense Que esto Es FAT32 ¿Qué pasa Con FAT32? El nombre De este archivo Representa Esto es un archivo Con nombre Muy muy claro .txt Este es el nombre De nuestro archivo ¿Está bien? ¿Qué sucede? En la primera entrada En la entrada SFN Que vendría a ser Para nombres largos Se guarda El nombre Truncado Cuando se trunca Se utiliza Un carácter Llamado circunflejo Este carácter Que está aquí No sé si distingue Un ratón ¿Se puede ver Un ratón? ¿Entero? No Ok Entonces ¿Dónde está su pantalla? ¿Aquí se puede ver? Sí Ok Este carácter Que les he dicho Circunflejo Entonces fíjense Que aquí se ha truncado Se le ha quitado El espacio A esto es Y se ha puesto Todo para que entre Lo máximo En ocho caracteres Si existiría Otro archivo Que se llama Esto es un archivo También largo ¿Cómo se truncaría? Su nombre Esto es Circunflejo 2 Exactamente Aparecería Esto es Circunflejo 2 O sea De tal manera Que se identifique Plenamente A cada uno De los archivos Plenamente Es una forma De decir Porque el nombre Truncado No nos da Mucha información Pero veamos Como está ocurriendo Esto El nombre Que se va a guardar En la entrada De búsqueda Va a ser esto Un nombre Truncado Esto es El complejo 1 TXT Aquí nos dice Es una entrada Luego aparece La primera entrada Del nombre largo Y ahí aparece Tal como hemos escrito Mayúsculas Minúsculas Espacios Dice Esto Espacio Es Espacio Un Espacio Ar Otra entrada Chilo Espacio Con Espacio Nom Otra entrada Bre Un espacio Muy Un espacio Muy Espacio Largo Punto TXT Cinco entradas Para este nombre Entonces FAT Carga En memoria Apenas Coloquemos El pendrive Todas Las dos tablas La tabla FAT Y la tabla Del directorio La tabla Del directorio Contiene Todos los nombres De los archivos Que tengamos En nuestro pendrive Si tenemos Mil Guarda una tabla O carga una tabla Con mil Nombres Pero acabamos De darnos cuenta Que no son mil Entradas Dependiendo Del tamaño Del nombre Del archivo Puede ser Cinco mil Entradas Si las vamos A multiplicar Por cinco En RAM Para usar Un archivo Además De esto Ya saben Carga la tabla FAT Y la tabla FAT Es En cuantos Clusters Está dividido Un archivo Va a tener Esa cantidad De entradas Si en promedio Cada archivo De mis mil Archivos Tiene diez Divisiones Por el tamaño Que tiene Tengo Diez mil Entradas En mi tabla FAT Más cinco mil Entradas En mi tabla De directorios Quince mil Entradas En dos tablas Que ocupan RAM Para usar Un archivo Cuánto Esto no ha cambiado Esto no ha cambiado Es la forma En la que han adaptado FAT Para trabajar Con nombres largos Veamos Una Hay imágenes Que he compartido También en el flashroom Que nos muestra Lo que acabo de decirles Primero vamos a ver Aquí Esto nos muestra Una Una captura De los primeros sectores De un disco duro ¿Está bien? Donde vemos el FATID Está marcado aquí Es un identificador De FAT La parte ploma Es fin de cadena Los verdes Son directorios raíz Directorios raíz Se está ocupando En un solo clúster Luego aparece Primera cadena En celeste En rosado Segunda cadena Y en amarillo Tercera cadena Entonces no nos dice mucho Veamos la siguiente Que es interesante Esta Esta se parece mucho A la gráfica Que estaba mostrando Eso Aquí lo dice Fíjense Ok Esta es una entrada UNF Tercer Circunflejo 1 ¿No? Me está mostrando eso Entonces tengo que ver El nombre extendido Por encima Muestra Tercer Un espacio O Un guión bajo Archivo Hasta aquí Dos entradas Más esta Tres entradas Para guardarme Un nombre de archivo Llamado tercer archivo Luego aparece otra vez Truncado Otra entrada UNF Un arch Circunflejo 1 Dat Y me muestra una entrada Un archivo Espacio Con Nombre Lab Go Punto Dat Me ha tomado Una Dos Tres Cuatro entradas Y este otro Que dice Corto 1.txt Una sola entrada No necesita un nombre largo Esta es una captura De un disco real Existen herramientas Para poder ver Exadecimalmente Estas Estas particiones FAT ¿Sí? Norton Disk Edit Por ejemplo Es una de las herramientas Que permite capturar Este tipo de cosas Ya no permite hacerlo Con MTFS Entonces yo no puedo Obtener capturas De los discos Y aquí nos da Distintos tipos de cosas Aquí está el nombre de OS Es una fecha de último acceso Toda la información Que está rojando Están con distintos colores Este hexadecimal Se convierte Y se sabe Fácilmente Bits altos De primer clúster Tamaño de archivo En bytes Atributos extra Después Hora y fecha de creación Nombre Extendido BFAT El tipo El primer clúster Etcétera Ahí está mostrando Lo que En teoría Es esto Captura de archivo Eso es lo que hace FAT Continuamos Ahora Por nomenclatura Los nombres de archivos FAT No pueden utilizar Estos caracteres ¿Está bien? Ninguno de estos caracteres Es válido Para ser utilizado En FAT Y también Estos nombres Porque Windows Primero de OS Y luego Windows Los utilizan Como dispositivos Si bien No existe ya Puertos seriales Como 1.2 Con 3.4 Ni puerto paralelo Como 1.1 Etcétera Todavía existen Estas formas De Hacer Shortcuts Cuando estamos Trabajando en consola Si quiero imprimir algo Puedo escribir El nombre del archivo Le pongo mayor APRN Y lo va a mandar a la impresora Y no necesito Buscar una aplicación Abrirla Presionar un botoncito De imprimir Lo puedo hacer de esta manera ¿Se acuerdan Que he utilizado esta? He puesto Copycon Y un nombre Y he copiado A la consola Lo que estaba escribiendo Y he generado Un archivo texto ¿Se acuerdan? Entonces son nombres Que se pueden seguir usando Pero que están reservados No puedo utilizarlos Como nombres de archivos ¿Está bien? ¿Qué ventajas tiene FAT? Bueno A esta altura Ninguna El sistema FAT Solo se debería usar Para unidades Menores a 200 megas ¿Quién tiene un pendrive Menor a 200 megas? ¿Alguien le podría decir? Difícilmente a esta altura ¿Verdad? Entonces los pendrives No deberían tener FAT FAT entre dos Las particiones FAT Tienen un tamaño limitado A 4 GB En Windows Y dos GB En Windows Entonces Acabo de mostrarles Las mayores Dificultades No tanto en el sentido De ventaja o desventaja Sino Lo que estamos consumiendo Como recurso Cuando utilizamos Los Algún dispositivo Formateado con FAT ¿Por qué se sigue usando FAT Portabilidad Todos los sistemas De archivos Todos los sistemas operativos Reconoce FAT Pero si queremos Justamente Que se maneje De mejor manera Utilicemos La última versión Y la última versión No es FAT32 Es EXFAT ¿Está bien? Avancemos Sabemos bien Que Microsoft Me ha vendido Entre comillas La licencia De iOS A IBM Y ha empezado A ganar Por cada máquina Que ha vendido IBM Como Luego IBM Se da cuenta De un engano Y en vez De una PC Inventa algo Que se llama PS Y como necesitaba Un sistema operativo Se asocia Esta vez Con Microsoft IBM Y crea Un sistema operativo Llamado OS2 Que justamente Tiene que ver Con Informatográfico Utiliza ratón Utiliza ventanas Algo que DOS Ni soñaba Todavía El proyecto Les sale interesante Claro que para este proyecto Hemos robado ideas De lo que estaba haciendo Apple Que también había robado ideas De lo que había hecho Cero A este sistema De archivos Le llaman HPFS ¿Por qué Lo revisamos ahora? Porque este es el esquema Que da origen a Windows Si bien inicialmente Hemos trabajado Con DOS Con los primeros Windows HPFS Ha dado origen A los otros sistemas De archivos ¿Qué características Tiene HPFS? Vamos a irnos al grado Aquí tenemos La parte de arranque Todo disco Tiene una parte de arranque ¿Está bien? Luego Aparecen Algo que le llaman Bandas Ellos inventan Algo que le llaman Bandas De tal manera Que tienen Espacios Contiguos De tamaños Diversos Y estas bandas O estos Big Maps Nos dicen Qué parte está ocupada Y qué parte está libre Es interesante Este esquema Porque cuando hemos visto De qué forma Se puede acceder al disco La mejor forma Es cuando la información Es contigua Una o de la otra Es más rápido Para recuperar Pero hemos visto también Que no es la mejor manera En discos duros Entonces ¿Cómo podemos Volcar un poco Esa idea? Podemos tener Sectores O clusters Por todo lado Pero considerarlos Como si fuesen Contiguos Vamos creando Bandas De tamaños diversos Y los punteros Esas bandas Con los Big Maps De tal manera Que el Superblock Que le llama Podría ser como La tabla de directorios Que también Tiene una Copia De repuesto O sea Siguen un poco La lógica De FAT Y luego crean Bandas Con espacios Contiguos Estas bandas Actualmente En los sistemas De archivos Se llaman Extents Así que Este es el originador De los Extents Que vamos a ver Más adelante Bien Hablemos De NTFS ¿Por qué hemos hablado De HPFS? Porque NTFS Se ha basado Justamente En esto En HPFS NTFS Debería ser La evolución De FAT O El sistema De archivos Que haya Emplazado A FAT Mejor dicho ¿Está bien? NTFS Empieza a mostrar Elementos Que de alguna Manera Serían Mayor ventaja Que lo que Manejábamos Con FAT ¿Sí? ¿Cómo funciona NTFS? Primero NTFS Parte de una idea Con FAT Teníamos una limitación 4 GB En partición Windows Y en tamaño De archivo Una sola película Que había Llamado De disco En NTFS En NTFS Se empieza Con 2 a la 64 16 Exabytes Como tamaño De disco Algo que era Impensable En FAT ¿Ok? 16 Exabytes Pero esto es teoría Esto es el diseño Pero no la práctica Los clusters Que maneja NTFS Cambian un poco En relación A FAT Ahora Los discos Menores A 512 Manejan 512 Bytes Un cluster De 1 GB Perdón De 2 GB A 4 GB Se maneja 4K De 4 a 8 8K De 16 A 32 32K Y mayores De 32 GB 64K Si volvemos A hacer la misma Pregunta Que hace rato Un archivo De 1 byte En un disco Mayor a 32 GB Me imagino Que todos Tienen un disco Mayor a 32 GB Formateado Con NTFS Cuanto ocupa Un archivo De 1 byte Fíjense Que desperdicio De espacio Porque se hace esto Porque en discos Más grandes Las particiones Son más grandes ¿Alguien me puede responder? Partición Es una forma De decir Los clusters Somos grandes Los bloques ¿Miré? ¿Por la velocidad De lectura Tal vez? Ok Tratamos de optimizar La velocidad De lectura Porque el disco Es muy grande Y el causal De un equimodo Se demasiado Entonces Es el costo Beneficio El costo De tener Una buena velocidad De lectura Es desperdiciar Espacio Y lo obvio Es que estamos Desperdiciando Espacio Existen Diferentes Versiones De NTCS Hay evolucionando Y va cambiando Por las distintas Versiones de Windows Hasta que ha llegado A su límite Si bien ahora En Windows 10 Todavía utilizamos NTCS La idea es que En Windows siguiente Ya no lo hagamos En Windows Server Ya no se está usando NTCS ¿Cuál es el esquema De NTCS? Otra vez Estamos en el disco Tenemos un sector De arranque Tenemos una tabla Maestra de archivos Esto vendría Reemplazar Lo que antes Conocíamos Como tabla De directorios Luego tenemos Archivos del sistema Y son agratos Y se manejan En metadatos Si vemos La tabla Maestra de archivos Aquí podemos Distinguir El concepto Que les había dicho Al rato Extends Entonces La tabla Maestra de archivos Nos está apuntando A Small File Records Extends Extends Pequeños O Large File Records Extends Grandes Si yo tengo Un archivo Muy grande Y la tabla Maestra de archivos Va a buscar Clusters Contiguos Que conformen Un solo Extend De tal manera Que un archivo Quepa Ahí Como si fuese Una asignación Contigua Y va a buscar Dependiendo del tamaño Otro Extend Para otro archivo Otro Extend Para otro archivo Etcétera Entonces no va a ir Buscando espacios Libres Va a ir buscando Extends De tamaño Libre Donde quepan Nuestros archivos Mejora el concepto Y trata De agarrar La gran ventaja Que tenía La asignación Contigua Y de deshacerse De la asignación Indexada En tablas De archivos Como es FAD ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Qué ventajas De NTFS Se debería manejar Solamente Para volúmenes Mayores a 400 metros Claro que no tenemos Dificultades con esto Todos los pendripes Actuales Son superiores A UG ¿Está bien? Porque si utilizamos En particiones Más pequeñas NTFS Ocupa Mucho espacio Por eso es una desventaja En tamaños Típicos de vista Como aquí dice ¿No? Justamente El NTFS Ya utiliza 255 caracteres Para nombres De archivos Y directorios Se puede utilizar Cualquier extensión Se puede manejar Mayúsculas y minúsculas Aunque No se distingue Entonces Podríamos manejar El nombre que queramos Entre mayúsculas y minúsculas Pero no hay diferencia Unix Sí maneja la diferencia Windows Connect NTFS No lo hace Se puede utilizar Cualquier carácter Menos estos ¿Ok? La máxima dimensión Del archivo 16 teras Hemos avanzado De 4 gigas A 16 teras Según el diseño 16 hexas Por eso les decía Que había una diferencia Solamente se ha manejado En la práctica esto ¿Cuántos archivos Puede tenerse? 2 a la 32 menos 1 4 billones menos 1 4 gigas 4 gigas de archivos Significa que Si nosotros vamos creando Un montón de archivos Podemos llegar a un tope Sin llenar el disco Si un disco duro Cuando se lo particiona Se lo frontea Tiene una cantidad limitada De entrada de archivos No por tamaño Sino por cuántas entradas Soporta En este caso NTFS Soporta 4 gigas De archivos Cada volumen Puede tener Hasta 256 terabytes Un disco grande Podría formatearse Hasta 255 terabytes ¿Qué caracteres Se pueden utilizar Para los nombres de archivos? Estos son los de NTFS Propiamente dicho Pero también Windows Los incluye a estos ¿Cómo se manejan Los directorios Por árboles binarios Balanceados? ¿Cómo se localizan Archivos libres Ocupados Con los mapas de bits Y los extents? Esto vendría a ser Algo parecido A las bandas Que les había mostrado De OS2 Y los extents Vendría a ser las bandas Y estos son sus mapas de bits Que los relacionan ¿Cómo se buscan Bloques malos? ¿Cómo se relacionan Bloques malos? Lo mismo Extents Como las bits Los extents Es un término Que se ha introducido En OS2 Y que ahora Todos los sistemas De archivos Han adoptado Todos manejan Extents ¿Alguien me puede repetir ¿Qué es un extent? ¿Qué es un extent? ¿Qué es un extent? ¿Están prestando atención? ¿Por lo menos están ahí? ¿Qué es un extent? 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 espacio contiguo de disco para que se guarden archivos grandes en forma contigua eso es un extra NTFS no es compatible con los otros sistemas operativos así que lo máximo que podemos hacer en una Mac o en Linux es leer NTFS pero no podemos escribir así que se utilizan un montón de herramientas que nos permitan hacerlo existen varias herramientas de terceros que nos permiten intercambiar entre sistemas de archivos por eso es que el FAT cobra importancia porque el FAT lo reconoce cualquier sistema operativo veamos un programa que se llama NTFS-Info también se los he subido al Classroom y este programa que pueda funcionar tengo que decirle que unidad quiero revisar así que en consola se coloca NTFS-Info y luego una unidad en mi caso voy a revisar la unidad C ¿qué información me bota? aquí me dice el tamaño del volumen tengo 4 GB ¿no? o 40 GB ¿cuántos sectores tengo? ¿cuántos clústeres? a ver solamente revisando esto si multiplico mis sectores por 512 tengo el tamaño mis clústeres si los divido entre 512 me va a decir ¿cuál es mi unidad que estoy tomando como asignación? o sea ¿de qué tamaño es mi clúster? esto tendría que dividir entre esto y debería dar ¿de qué tamaño es mi clúster? aquí me dice cuántos clústers libres y cuánto espacio libre tengo pero aquí está la información que no necesito calcular ¿cuántos bytes hay por sector? 512 es lo que el disco duro viene formatado físicamente ¿se acuerdan? ¿y cuántos bytes por clústeres estoy tomando? 4096 ¿qué significa? tengo 4 sectores perdón 8 sectores por cada clúster ¿si? ¿estamos bien? 8 sectores 8K 4K 4K es mi tamaño de clúster 8 sectores de 512 los bytes que está ocupando la tabla maestra de archivos 1024 los clústers para el registro de tabla maestra de archivos 0 la información de mi tabla maestra de archivos mi tamaño es 291 fíjense cuánto ocupa es muy grande el espacio que ocupa el sistema de archivos y esto tiene que subir a rama ¿en qué clúster empieza? esto es interesante porque una de las dificultades que tenía FAT era que cualquier atacante sabía dónde estaba la tabla FAT siempre estaba después del boot y es por eso que lo atacaban en el caso de NTFS se colocan distintos clústers de tal forma que el atacante no sepa si es automático el atacante no sepa dónde atacar fíjense que en este caso está empezando en este clúster zona de clúster está entre este rango el tamaño de la zona de este tamaño y dónde está arrancando el mismo ¿se acuerdan? que se ha dicho que tenía una copia como FAT ahí está y luego aparecen los metanálogos esos archivos que ya no se pueden mostrar con esta aplicación esta aplicación nos está mostrando básicamente lo que nos dice la teoría ¿está claro? para terminar vamos a hablar de el nuevo sistema de archivos que según Microsoft sería Resident Error Resident File System claro como todo producto Microsoft nace con un nombre de proyecto diferente todos los Windows que conocemos han nacido con nombres diferentes Windows 95 por ejemplo se llamaba Chicago no recuerdo mal en este caso este esquema se llama protocol bueno han nacido con el nombre de protocol y luego ya cuando se maneja el nombre comercial le ponen a algo más cristiano si quiere entonces en este caso nuestro sistema de archivos nuevo de Windows se llama Resident File System el Windows Server ya está manejándose y por qué principalmente por el hecho de que se ha utilizado se ha empezado a buscar un nuevo sistema de archivos que mejore el MTFS principalmente por el tamaño de volumen tamaño de disco cada vez se han empezado a crear más grandes discos y la necesidad de tener un sistema de archivos sobre estos tamaños es primordial pero vamos a darnos cuenta a la clase del viernes que Linux le aventaja un montón a Microsoft porque las versiones antiguas de Linux sistemas de archivos ya habían superado a NTCS de lejos entonces NTCS había quedado obsoleto en función de tamaño hace mucho tiempo es por eso que Microsoft maneja Resident File System como una forma de manejar volúmenes grandes de discos por eso está en Windows Server todavía porque se supone que los servidores manejan grandes cambiadas de disco los clientes no pero seguramente en versiones posteriores de Windows ya este va a ser el esquema que se maneja ¿está bien? hay muy poca información respecto a cómo se maneja Resident File System obviamente como todo producto de un propietario como Microsoft la idea es que se maneje con almacenamiento principalmente sea para almacenar cosas esa es la idea y entre sus características nos muestran que va a tener un mayor control de integridad disponibilidad de información escalabilidad y por ahí va a estar el tamaño y es lo que nos interesa ver tiene que admitir tamaños de volúmenes de hasta 2 a la 78 usando clúster de 16K ¿cuánto será 2 a la 78? si vemos las equivalencias nos va a definir que podríamos manejar archivos de tamaño de 16 Hexas y volúmenes de Jody White ahora habría que ver si le creemos porque NTFS ya había partido con 16 Hexas ¿se acuerdan? pero ha llegado máximo ¿a cuántos teras? 256 entonces esto es lo que se espera en el diseño habría que ver en la implementación o en las mejoras que hagan cuánto soporta pero nos está prometiendo un Jody White de volúmenes con tamaño de archivos de 16 Hexas ¿está bien? ¿dudas? ¿preguntas? ok sin más dudas no hay preguntas ¿qué vemos ahí?